Este día hicimos un recorrido por varios duicentros del Gran San Salvador, donde constatamos un incremento de salvadoreños que buscan renovar su documento único de identidad para emitir el sufragio. El periodista Max Villalta con los detalles. A cinco días de las elecciones municipales y legislativas, cientos de salvadoreños se han abocado a los diferentes duicentros para sacar el documento que les permitirá votar este domingo. Las autoridades del Registro Nacional de Personas Naturales confirmaron que la demanda se ha incrementado considerablemente. La demanda ha crecido casi en un 150 o 200%. La capacidad instalada es una concreta y no se puede hacer más. Debido a este aumento en la demanda del DUI, las personas deben esperar más de una hora para poder realizar el trámite. ¿Cuánto tiempo han esperado para ingresar al DUI? Quizás como una hora y media para estar entrando aquí. ¿Y qué trámite va a ser ahorita? Renovación. Cuando se acercan las votaciones, pues sucede esto. Pues la gente, como ven salvadoreños, lo dejamos a última hora. Pero lo que no es normal es que se estén tratando tanto para un proceso que debería ser más ágil. Y eso aparece igual que lo que pasó en las elecciones presidenciales. La presidenta del RNPN explicó que los documentos únicos de identidad emitidos en el año 2010 y que se vencen en este 2015, tienen una extensión de validez de tres años. Es decir, que se vencen hasta el 2018. Y se pueden utilizar este próximo domingo para votar, así como para realizar cualquier otro trámite. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa en el año 2010 dio un decreto y expresó o normó que los DUI ya no iban a tener una vigencia de cinco años, sino que de ocho. A pesar del incremento en la demanda de emisión de DUI, las autoridades del RNPN aseguran que no habrá extensión de horario. Es decir, que la emisión de DUI será de lunes a viernes, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, y el día sábado, de ocho de la mañana hasta las doce del mediodía. Max Villalta para Tele2.